Nunca imaginé encontrarte en el camino Por tristezas y dolores la esperanza había perdido El destino conspiró y hoy te trajo junto a mí Y mi noche más oscura ahora brilla por tu luz Y estás en todos mis sueños Siempre en cada pensamiento que inspiró esta canción Y hoy estoy decidido a tomarte de la mano A decirte que te amo Y es que yo sigo esperando el mejor momento Para confesar de todo lo que siento De una vez lo tomo o si no lo dejo Me tengo que acercar Y es que ahora frente a frente se detiene el tiempo Con una mirada digo lo que siento No existen palabras para este momento Es magia lo que hay en ti No existen palabras para este momento Es magia lo que hay Ya no quiero amarte solamente en secreto Por ti quiero arriesgarme y contarte lo que siento Y estás en todos mis sueños Siempre en cada pensamiento que inspiró esta canción Y hoy estoy decidido a tomarte de la mano A decirte que te amo Y es que yo sigo esperando el mejor momento Para confesar de todo lo que siento De una vez lo tomo o si no lo dejo Me tengo que acercar Y es que ahora frente a frente se detiene el tiempo Con una mirada digo lo que siento No existen palabras para este momento Es magia lo que hay Es que tú no sabes que me gustas Niña que me tienes todo loquito por ti Quiero al oído cosas sosorrarte Para que se entiendan lo que tú me haces sentir Eres tú la chica que siempre he esperado Tiene la otra parte de mi corazón Eres la princesa de todos mis cuentos Te voy a conquistar Y es que yo sigo esperando el mejor momento Para confesar de todo lo que siento De una vez lo tomo o si no lo dejo Me tengo que acercar Y es que ahora frente a frente se detiene el tiempo Con una mirada digo lo que siento No existen palabras para este momento Es magia lo que hay Y es que yo sigo esperando el mejor momento Para confesar de todo lo que siento Si una vez lo tomo o si no lo dejo Me tengo que acercar Y es que ahora frente a frente se detiene Se juntaron lo que saben Con una mirada digo lo que es No existen palabras para este momento Es magia lo que hay En ti